¡Qué tristeza! ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Que cada día estoy más guapo! ¡No! Yo ya no quiero salir Todas me están acosando ¡Qué suerte me cargo yo! Que a todas las vuelvo loca Me ven que estoy bien bueno Y todas se me amontonan Yo ya no quiero salir Yo ya no quiero salir ¿Verdad yo? Ya no quiero salir yo Ya no quiero salir ¡Ay!